Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias, adiós, estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira El defensor de los motociclistas Defensor de la familia del transporte Somos un poder en contra de los poderosos Que abusan del poder Saludo motero, así es como me deben saludar Dos al pecho y uno arriba Para los televidentes que nos están viendo En Bucaramanga, en todos los barrios En otros países Gracias a que coloque Merlin Donde pueden ver la Televisión Ciudadana por Internet Donde pueden ver Impacto por Internet Aquí www.canaltvc.com.co Dale como parece aquí Comparta este enlace Usted tiene un familiar en otra ciudad O tiene un bumangués o un santandereano En otro país Dígale www.canaltvc.com.co Y ahí inmediatamente ve el programa en vivo De 9 a 10 de la noche O si no después en el Facebook y en el Youtube Arranquemos porque tenemos bastante ¿Qué tal en Bucaramanga? La Sijín está quedada La policía está mal ¿Será que nos toca decirle al General Zapateiro Que mande la policía militar Para que investigue quiénes son los que roban motocicletas? Aquí de Chiripa Capturaron esta semana Un ladrón de motos Pero están robando muchas motos en Bucaramanga Y la gente no denuncia Dice la policía Y sí, la gente no denuncia ¿Por qué? Porque es un calvario ir a denunciar Es un calvario ir a la fiscalía O a la Sijín a denunciar Pero el robo de motocicletas Es alarmante en la ciudad Mire, menos mal que aquí cogieron a un rata Que había robado motos en el Mutis Y que ya, según lo dice la comunidad Ya había robado en otras partes Si a usted de este rata le robó la moto Vaya a ampliar la denuncia La última recuperación de uno de estos vehículos Se realizó en el barrio Mutis Donde fue captura a este sujeto Quien minutos antes Había hurtado esta motocicleta A un ciudadano en el barrio Los Canelos El sujeto con un arma, cuchillo Un arma blanca Amenaza a la persona Le hurta la moto Unas pertenencias y huye Afortunadamente una persona llamó Al 123 Se dan todas las características Se hace el plan escandado Que tenemos diseñado para cada jurisdicción Lo particular de este caso Es que el sujeto Al ser reseñado en la Sijín También presenta un orden de captura Por el delito de homicidio El sujeto bota el cuchillo Bota la moto Huye Se inicia la persecución Se captura Al registrarle sus antecedentes También le figuraba Una orden de captura por homicidio Este sujeto ya está en audiencia Ya está puesto a disposición De la autoridad competente Para que le defina su situación jurídica Gracias a la red de cooperantes Y la oportuna denuncia de la policía Durante el 2014 Se han logrado recuperar 54 motocicletas Y 23 personas Han sido capturadas Por este delito Bien Bien por eso La policía Hay que felicitarla De todas maneras En esta oportunidad Porque al menos Recuperaron una Pero al día Perdón A la semana en Bucaramanga Se están robando Cuatro motos La gente no denuncia Si es cierto Dice la policía Que la gente no denuncia Que como van a saber ellos Pero mire Con todo respeto Le voy a decir A los policías de la Sijina A la unidad contra tracos Para que va a denunciar la gente Si la gente Por lo menos A un muchacho Le robaron la moto En los canelles Le robaron una pulsar Puso el denuncio Ha ido a la policía Para que les Decirle mire Señores de la Sijin En tal y tal y tal negocio Hay cámaras de seguridad Por que no van Piden los videos Para saber Quien fue el que se robó la moto Ya ha pasado Más de dos meses Y la policía no ha ido Los de la Sijin No ha ido Ni siquiera A investigar O acoger Los videos De las cámaras de seguridad ¿Cuándo van a ir? Pues cuando ya Los dueños de los negocios Hayan borrado los videos Ya para aquí Jue madre van a ir Así quiere que la gente Vaya a denunciar El robo de moto En Bucaramanga Se está incrementando Entonces A uno le da la sensación Ojo con lo que voy a decir Polochos que son montadores Ojo con lo que voy a decir A uno le da la sensación Que ciertos policías De la Sijin Pareciera que ciertos Policías de la Sijin Tuvieran armado un negocio Para que nadie Se da cuenta Quienes son los robos Y no poder investigarlos Y que pasa todo el tiempo ¿Por qué? Porque a la gente Le roban la moto Y de mamá gallo Con el tema De la investigación No están haciendo No están haciendo Verdadera investigación Eso El robo de esa moto Que les estoy diciendo En los canales De los canales de Girones Y no han ido Pedir a los videos De las cámaras de seguridad De los negocios Ella ya fue Y les dijo a los dueños De los negocios Los dueños de los negocios Que le dicen Que hasta que la policía No vaya Que ella no hace eso Que ellos no hacen eso No le pueden entregarle El video O que no lo pide Un abogado Entonces Señor comandante de policía Coronel Ramírez Pilas Porque usted puede ser Muy buena persona Como es usted Un señor Lo respeto Lo valoro Y que usted De verdad Ha sido una persona Muy colaboradora Pero coronel Usted está confiando En unos tipos Que no se sabe Si tiene negocio armado Con los ratas Porque nunca O sea Hasta el momento Las investigaciones Contra el robo de motos No avanza Y siguen robándose motos En Bucaramanga Ojo con eso Si no nos va a tocar Decirle al general Zapateiro Que mande la policía Militar Y verá que Esos sí dan resultados Un cura Un sacerdote Nos ve en Bogotá Y dice que Está en sintonía Siempre Impacto Y que es Buen seguidor de Impacto Por la internet Soy fiel seguidor De su programa Y que bueno La promoción Por lo social Soy sacerdote Saludos a la comunidad De Zapamanga Segunda etapa En Bucaramanga Que está en sintonía Con muchísimo gusto padre Aquí estamos Al padre En el Jet Solarte Que está en sintonía En el Jet Solarte También a los Johnny Johnny Santos De Presidente de Motoclub Medano Que nos invita Para el próximo evento En Coro En el Estado Falcón En el más grande Evento de Venezuela Norquín Fante Que nos invita Organizadora de Motor Show Zulia 2014 Que nos invita Para que vayamos A Maracaibo otra vez El año pasado Nos llevaron Claro que sí Alejandra Bárcenas Lina Sanguero Pérez También para Fabi Díaz Para el ingeniero Juan Pablo Martínez Y su esposa Emilia Que nos están sintonizando Seguimos Unas pastillas Que hay Creo que es para La epilepsia No recuerdo Para qué Son esas pastillas Esas pastillas Que llaman Ribotril Las están comercializando Porque las mezclan Con una droga Para producir Creo que es el éstasis Otra droga parecida Un narcótico La comunidad Avisó a la policía Que un sujeto Estaba vendiendo Las pastillitas Esas que no son baratas Son muy caras Y lo cogieron Con pastillas y todo Las 200 dosis De este producto Le fueron decomisadas A este sujeto Que se encontraba En el centro de Bucaramanga Y no explicó Su procedencia Ni la forma legal Como pudo haberlas adquirido Mediante la buena información Que tenemos Con la red de cooperantes Avisó oportunamente El cuadrante Nuestro plan cuadrante Acude inmediatamente Al sector Y da captura A estos sujetos También Dejados a disposición El medicamento Es utilizado Por algunos jóvenes Como sustancia alucinógena Por lo que las autoridades Han mostrado preocupación Por los decomisos Registrados En los últimos meses La información De la comunidad La buena comunicación Que existe con la red de cooperantes Nos ha permitido La ejecución De todas estas capturas En otra acción La policía captura A esta mujer Con 26 dosis De bazuco Todos estos sujetos Que distribuyen Consumen Y son una red De microtráfico En el centro Y en todo el área Metropolitana De Bucaramanga Ya son 1.624 personas Capturadas Durante 2014 En el área Metropolitana De Bucaramanga Por el delito De tráfico Estupefacientes Bien 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 Por esas capturas De efectiva La policía En ese sentido Vamos a comprar Los cerrajes Para las motos Las maletas Blandas Las maletas En aluminio O las caretas De protección Los cerrajes Para la protección De la moto Para que usted Herrajes Para todas Las marcas De moto Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Llegó a Bucaramanga Y Cañaveral Mega pizza Y te trae El mega reto Si eres capaz De comerte Una pizza entera No pagas Y te llevas 100 mil pesos Si te comes Media pizza No pagas Conoce Todos nuestros Deliciosos sabores Además Covidas rápidas Al carbón Acepta el mega reto En mega pizza En el mutis Y también En Cañaveral Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludo motero Para nuestro salividente Yo tengo muchas personas Amigos Que hoy están de cumpleaños Hoy está de cumpleaños ¿Quiénes? 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 Está de cumpleaños Unas personas Que les voy a decir Ya mientras vamos a Bueno Mientras les digo Quienes están de cumpleaños Es importante Les voy a decir Que es importante Que usted se capacite Que usted Si es padre de familia Y no tiene para pagarle Una universidad A su hijo Le vaya y lo mande A hacer un curso Aquí a sentar Porque ahí aprende Porque aprende Para que estudie Para que estudie en la mañana En la tarde En la noche En los fines de semana Llame ya ese número 6999911 Para que aprenda Al muchacho Lo que le guste Que escoja Si quiere reparación De computadores De portátiles De celulares De neveras De aires acondicionados De lavadoras O instalación de cámaras O soldaduras Ornamentación O soldaduras O xiacetilénica De autógena Instalación de redes Capacitación en alturas O manejo De maquinaria pesada Bisutería O perfumería Pues que vaya A sentar Aquí en la carrera 27 Número 2045 Carrera 27 2045 Y llame ya Dígale que llame ya 6999911 Si dice que De parte de José Verás Que es de impacto No le cobran Los 120 mil pesos Que vale la matrícula Simplemente le cobran El valor del curso Dependiendo del curso Es el valor Hay cursos que van De 300 a 500 mil pesos En cambio Un semestre En una universidad Vale entre Un millón Perdón Entre 3 y 6 millones De pesos Y usted aprende rápido Y su hijo aprende Un arte Un oficio Y sale capacitado Es triste porque Los muchachos a veces Le mandan a la universidad Y los muchachos De la universidad Tienen que mamarse 6 años Estudiando Y salen de la universidad Y no encuentran empleo En cambio Si usted aprende Un arte o oficio El mismo muchacho Sabe generarse empleo Y tienen su propia platica Saludos a los que están De cumpleaños Saludos para Lady Reyes Quien está de cumpleaños En la ciudad de Medellín Para Javier Dugarte Para Tatiana Ortiz Para Marta Cáceres Para Ecoclubes de Chile En Chile Que nos están sintonizando Para Diego Fernando Cárdenas Vázquez Crecita Jiménez Jacqueline Muentes Bermúdez John Andrés Benítez Mora Fernando Esteves Gigo Germán Andrés Machuca Bustamante Germán Andrés Felicitaciones hermano El hijo de mi amigo Germán Machuca Para Angélica Llano Una hermosa cucuteña Que está en la ciudad de Medellín Para Germán Machuca Vera Que también Nos está sintonizando El papá cumple el mismo Años El mismo día Que su hijo Para Juliana Sofía Romero Galvis Una hermosa y voluptuosa Modelo Bumanguesa Para Mayra Alejandra Pieluchini En el barrio Campohermoso Que nos está sintonizando Vamos importantísimo Vamos a comprar Un carro Un taxi Nuevo Si usted no tiene Toda la plata Pero tiene como Respaldar la deuda Pues usted lo compra En Bracho Autos Y además Usted los cascos Los chalecos Los accesorios Para moto y motociclista Los compra en Ford Plus Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga Ford Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes En diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Mire Los animalitos Son como una persona El hecho de que no hablen No quiere decir que no sienten El hecho de que no se quejen No quiere decir que a ellos No les duele nada Porque hay malditos Que creen que los animalitos Son Los enemigos También es cierto Que los dueños de perros De razas peligrosas Deben mantenerlos Encerrados Con bozal Porque hemos visto casos De desfiguración de niños Por parte de esta raza Pitbull y otras razas peligrosas Pero no por el hecho De que la raza sea peligrosa Y que le latió a un ladrón O a un rata O a un desechable El otro tenga que cogerlo a puñaladas Como ocurrió en el barrio San Cristóbal De Piedecuesta Se generó porque Carla Como era llamada La perra asesinada Se acercó a oler Al canino del hombre Que le causó la muerte E hizo caso omiso A los llamados Del menor de cuatro años De edad Y de su propietaria Quien le gritó En repetidas ocasiones Que no asesinara a su perra Salí a entrar mi moto Mi perrita estaba ahí en la verja Iba pasando un joven Con otra perra Mi perrita salió a olerla La perra de él No sé La otra perra se sintió amenazada El joven no se aguantó Me la encendió a patadas Y cruelmente sacó un cuchillo Me la siguió hasta la verja de la casa Y me la mató Vecinos del sector cuentan Que el joven se va Y tranquilamente se agacha En un pastel Limpia el cuchillo Y sigue normal Carla tenía cinco años De estar con la familia Sanabria Y durante todo ese tiempo Según sus propietarios Y vecinos Nunca fue agresiva Con otros animales Ni con las personas Ella no era agresiva Los vecinos pueden dar fe de eso De que ella no era agresiva Al contrario Ella era muy doméstica Cariñosa Asociable con la gente Frente a este hecho Nayibe Propietaria del animal muerto Interpuso una denuncia Para que se tomen medidas Pues según la mujer El hombre que asesinó a su perra No se encontraba En sus cinco sentidos Desde ya Las autoridades Investigan el hecho Ayer ya aquí Se inició un proceso Verbal de policía Donde se citó A la persona Se citó a la persona Que causó La muerte De este animal Y los escuchamos Ya se les Recibieron los descargos Manifiesta que Él tiene unas pruebas Que va a presentar Entonces como esto Hay que agotar Un debido proceso Estamos en esa situación Un animal ya Hace parte Del entorno familiar Y llegan Y delante De los dueños A ocasiones En una situación En una tragedia De estas Pues ponen Alarma A la comunidad Y si lo hacen Con un animal También lo pueden hacer Con un ser humano Con este ya son Tres los casos De asesinato A perros Por parte de personas En el municipio De Piedecuesta En lo que va Corrido del año La intolerancia Para con los caninos Va en aumento Y aún no se toman Medidas Increíble ¿No? Lo que digo Los dueños de perros De razas peligrosas Así el perro No sea agresivo Están en la obligación Por la ley Por ley De tenerlos Embosalados Pero no porque Un perro le ladre A alguien Tiene el otro Que cogerlo A puñaladas Como ocurrió En Piedecuesta En ese caso Vamos Para Carbonileña Cañaveral Vamos a Comer delicioso Y después O cuando usted pueda Compre un carro nuevo O usado En Tachi Tachi Ahora en Cañaveral Carbón y leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas las comidas Rápidas son al carbón Compre dos comidas Rápidas especiales Reclame Hamburguesa O perro sencillo Los super martes Y jueves de promoción Carbón y leña Cañaveral Asados y comidas Rápidas al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y leña Cañaveral Haga rendir su dinero Compre aquí un taxi nuevo Cero kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga Seguimos el impacto El defensor de los motociclistas Yo tengo por aquí Un papelito Porque es que Yo siempre apunto Y así a muchos no les guste Que yo salude a la gente De mala El programa es mío Haga lo que me dé la gana Y si yo saludo a los televidentes Es porque me encanta Que los televidentes Me digan que ven el programa Por eso voy a saludar En el Colegio Militar General Santander A todos los muchachos Estudiantes Que ven el programa Y que les encanta Hoy Me hicieron casi Que calle dolor Los muchachos Muchas gracias muchachos Y también al sargento Primero Camacho Su comandante Que es muy 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 Ha sido televidente de impacto Lo mismo en Bellavista Quirón Saludos para John López Y su señora Yurani Mota John López Que trabaja en Coca-Cola Y es Ha sido televidente de impacto Y un placer Haberlo saludado hoy Saludos motero Bien También para Benito Vera Para su esposa Sus hijas Para Jorge Díaz Para Repiso Para Ay es como es que llama El peladito No peladito Por lo que Por lo que sea sardino Sino por lo pelado Por lo calvo A mi amigo Pedrito Que también nos está sintonizando Y bueno En fin A todos los televidentes Y a todos los amigos Del sindicato de educadores De Santander A Quique A todos los muchachos A la de Dios ¿Con qué vamos? Vamos con ¿Cómo es que los parches En Bucaramanga En Florida Blanca Están cobrando Una fuerza increíble Si usted de aquí De esta cuadra No me puede pasar Y los de esta cuadra No me pueden pasar Para la otra De esta calle Porque el que pase Lo matamos Eso ocurrió En el barrio La Cumbre Alguien Se vía que era El muchacho ese Yancarlos Era de una pandilla O era un muchacho sano Pero que vivía En el barrio En donde no podía pasar Para el otro barrio O para la otra cuadra ¿Qué fue lo que pasó? Y lo más triste Es que hay Cerquita que a la policía Es lo más triste Es lo más cruel Fronteras invisibles Fronteras invisibles Dos palabras Que se han vuelto comunes En los diferentes barrios De Bucaramanga Este término es popular Porque entre más fuerza toma Más vidas cobra Como el caso De Giancarlo Alfaro Jacome De 18 años de edad Quien fue asesinado En una esquina Cerca al parque principal Del barrio La Cumbre Pues eso Aquí Aquí pasan las cosas Y únicamente comentarios Y nadie vio nada Nadie sabe nada Entonces La gente ya está acostumbrada A eso Porque hay mucha Mucha vagancia Mucha Entonces La gente pues Se acostumbra a eso Y nadie dice nada Pues Y ahí pues Eso se Dicen que fue como A las dos de la mañana Que nadie está por ahí Entonces Y eso acá Pasan Robos Atracos Todos los días Nadie dice nada El temor se apodera Cada vez más De este lugar Sin embargo El deber diario Genera que los habitantes De la cumbre Deban enfrentar el peligro Pues sí Le da uno miedo A veces salir uno O sea Salir a la calle tarde Entonces Ya uno con lo que ha pasado Pues ya Es como falta De más seguridad No sé cómo Encontrarse cara a cara Con la violencia Es normal Ya que según la comunidad Las circunstancias Los obligan a callar Y a vivir En medio del conflicto Claro Uno siente temor Porque ya le digo Yo madrugo Y yo salgo con miedo Para que me atraquen Por ahí Y me jodan Porque imagínese Yo salgo a la una De la mañana Todos los días Que yo voy a Bastos Y yo lo único Que veo por estas calles Es caminería Como falta de oportunidad De trabajo Porque es que Muchos veres Topelados por ahí O sea Sin hacer nada O sea Pandillas por ahí Se amontonan todos Ahí A mirar a ver Que hay para poder robar Poco a poco Esta imagen De abuelos Compartiendo un café Y contando historias De niños Junto a sus padres Disfrutando De la tranquilidad Del parque Se va esfumando En una guerra absurda Entre jóvenes Llamados pandilleros Que pelean Sin sentido Acabando con sus vidas Y destruyendo La de sus familias Increíble Vea Lo único Que yo le digo Policías Ustedes ven un ñerito Y ahora los ñeritos Se las dan de vivos No es que yo soy menor de edad Y usted a mí No me puede coger No me puedo hacer nada Nada Vea Denles duro Denles duro A esos ñeritos Y ahí delante La gente no le den Cojan los Échenos de la patrulla Llévenlos por ahí Bien lejos Y les dan una leñera Porque si están en la calle Están haciendo vicio Metiendo vicio Mirando a quien atracar A quien roban O a quien apuñalear Porque están Perdón Pasando las fronteras invisibles Ojalá hubiera aquí La mano negra Y verá como Cuando había la mano negra Que parches habían Que pandillas habían Nadie Papito Era las 10 de la noche Y todos los chinitos Y las chinitas durmiendo Ahora Imagínense Ahora fuman marihuana Delante En la misma puerta de la casa De ellas con la complicidad De los papás Como si nada ¿Por qué? Porque hay papás de cahuetas Y viajan cahuetas Eso que pasa Antes O si se iban del barrio O si se quedaban tenga Amanecían al otro día Acostaditos Acostaditos Amanecían Ford Plus Usted debe comprar Los cascos allá Y los seguros para motos La revisión técnico-mecánica En manejar La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cómprale A Santander Amor Cuidado papi Renueve el seguro Y ahora mismo Y ahora mismo se lo mandan No importa donde viva Si en Florida En Piedecuesta En Florida Blanca En Girón En Río Negro Allá se lo mandan Y también no se le olvide Mire ¿Cuántos motociclistas Llevamos muertos? Hasta la semana pasada Éramos Eran Eran Eramos No porque yo no estoy muerto Eran 18 motociclistas ¿Cierto? Hasta el miércoles De la semana pasada Hoy Ya somos casi 22 O somos 22 motos Son 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 Disculpe Son 22 motociclistas Y dígame ¿Cuál de ellos Dejó pago el entierro? Nada ¿Cuál de ellos Le dejó una Algo a los papás? Ninguno Ninguno O a la mujer O a los hijos Nada ¿Por qué? Porque andan Primero que todo Uno no sabe Los que son prudentes No saben Cual desgraciado Un prudente Lo va a atropellar a uno Como el de tránsito Que mató Con el carro Mercedes Ven al muchacho En Río Negro ¿No? Otros porque Violan las normas de tránsito Como Iñerito ese Que mató a la muchacha Bajando en la autopista Girón Entonces Los motociclistas No se han pagado El entierro Un entierro Barato Barato Salen 5 millones De pesos Diciendo que Acá sí es de caridad 5 millones Muy caro Dígame ¿Cuál de esos Tenía comprado La póliza Cispo Olvida De manejar? ¿Cuál es la cispo Cispo Olvida? Si usted se muere En accidente de tránsito Le dan 40 millones De pesos Si usted Queda discapacitado O que no sirve Para nada Que es un estorbo Para la familia Le dan 30 millones De pesos Si usted se accidenta Los días que dura Incapacitado En la clínica Le pagan 30 mil Pesos diarios ¿Y cuánto paga usted Por ese seguro? Solamente Que son 2 mil O 3 mil pesos diarios Entonces ¿Por qué no compra Esa póliza Cispo Olvida? Mire Llame ya a este teléfono Que le vamos a poner 683-2500 Y allí mismo Averigua por esa póliza Cispo Olvida Diga que la póliza De la que habla José Velásquez En el programa Le dan además Médico Le dan abogado En caso de que lo necesite Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Que le pongan La pena máxima En la cárcel Ya como que le han hecho El favorcito Todos los presos Como que lo han violado Ese desgraciado Que mató Perdón Que violó primero Mató con una porra Y luego La picó a pedacitos Y la echó en un costal A Heidi Viviana Heidi Viviana Gómez La hija de mi amigo Mario Gómez Allá en el que lo votó Creo que fue por el barrio Lo estoró aquí hacia abajo Esa es la pena máxima Que debe recibir Este desgraciado El asesinato Fue cometido El 12 de marzo De 2007 Alonso Durán Quien era el tío Político De Heidi Gómez Ese día La mató Según su madre Este hombre Le dio un golpe Contundente A su hija Y luego La descuartizó Meció Yo me fui El lunes Yo me fui a trabajar Todos nos fuimos a trabajar La niña quedó ahí Supuestamente Él también se había ido A trabajar Cuando Pero esto Tal vez lo escondió Y cuando se dio cuenta Que la niña quedó sola Entonces se devolvió Y como tenía llaves Me la mató Siete años después De ser prófugo De la justicia De estar dentro De los más buscados Y de aparecer En circular azul Fue capturado En Cúcuta Luego de quedar Mal herido Por una mujer A la que pretendía Violar En el hospital Sus otros familiares Lo confrontaron Pero Dios No se queda con nada Cierto Tito No se queda con nada Cierto ¿Le suena el nombre De Viviana Gómez Cárdenas? ¿Sí le suena? ¿Le suena la fecha 12 de marzo del 2007? ¿No le suena cierto? Que la mató en la casa La mató en la casa Y se fue al siguiente día Y la metió En un costal De esta manera Se empezó a hacer justicia Para la familia De Heidi Gómez Pero esta vez La historia Toma un rumbo Diferente Ella le contaba A esa prima Muchas cosas Y entre esas Le contó Que cuando Ella tenía 12 años El tipo La había violado Que Después de que Ella pues Estudió Ella creció Estudió Entró Entró A la universidad Entonces Ella le entró Como unos deseos Tal vez De vengarse De él Por lo que Le había hecho Pero ella a mí Nunca me dijo Nada Que ella a mí No me quería Dar preocupaciones Ni nada Que el tipo La tenía amenazada Que la perseguía A todos lados El 10 y 20 de junio Se cumplirán Dos audiencias En Bucaramanga La familia pide Que recaiga Sobre el asesino Todo el peso De la ley Algún otro motivo Las audiencias Son aplazadas Y yo pues Ahorita estoy pidiendo Que 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 el juicio Se adelante Ya pues Rápido Y que le den La condena máxima Alonso Durán Es padre De tres adolescentes Primas De su víctima Ay Ojalá Ustedes vieron Yo sigo insistiendo Porque es que a mí Me mandaron Otra vez anoche La foto del violador Que en la cárcel Tenía la pantoleneta Toda chorreada Desde la parte del trasero Hasta No, no lo vaya a pasar Porque eso es muy cruel A chorre Changre chorreada Por ambas piernas Todos los días Quizá dice que lo violan Los presos Y cuando no se deja Tenga Le dan puntazos Con los cepillos de dientes Hacen chuzos O con los varillas De las camas Hacen chuzos Y tan Se la mete por la espalda Cuando el tipo No se deja Que lo violen Pero ahí todos los días Satisfacen sus necesidades Sexuales con esos violadores Me imagino Cómo estará Con este desgraciado Por allá Así como que No digo nada Mejor Mire Usted es una pareja Usted está muy bien Con su esposa Con su novia O con su esposo Pero usted no quiere nunca Tener ninguna dificultad O usted piensa Que ningún día Le va a caer Alguna dificultad Y que van a tener problemas Prepárense Para cuando lleguen Esos problemas O si usted tiene problemas Es la mejor oportunidad Para que vaya Con su esposa O con su novia O su novio Para que Le restaure En esa relación Para que usted aprenda Con cosas de Dios Cómo es que Dios Restaura a las parejas Y luego también Vamos a hacer gimnasio En fifora Ponernos en forma Llega un momento Llega un momento Solo para él Y para ella Parejas en equilibrio Una noche diseñada Especialmente para los dos Viernes 6 de junio 7.30 de la noche Auditorio de Ciudad de Reino Calle 38 Número 32 67 Mayores informes 318 240 5866 300 210 3907 Fit4 Más que un gimnasio Es un centro De acondicionamiento físico Y de prevención Del riesgo cardiovascular Convenios institucionales Y empresariales Aproveche los planes Estudiantiles Y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los Niños Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Quiero presentar Un saludo respetuoso A un reportero De impacto Un hombre Que cuando va En su carro O en su moto Va pendiente Con el celular Y de que un accidente Tomó la foto Y me la mandó De una vez por el whatsapp Un policía Mordiendo A un motociclista O un agente de tránsito Torcido Me manda la foto Y yo se la mando A la fiscalía A veces las paso por aquí A veces Y los mando directamente A la fiscalía A la procuraduría A la policía O al tránsito Un noñeros Intercambiando aviso Y tal Me manda todo Bien, bien Por ese amigo Que él pide Que le salude A su esposa Que está en sintonía A mi amigo Sergio Niño Que salude Que salude A su esposa En el barrio Manuel Abeltrán Que ella no se pierde El programa Y que gracias Por ser un buen líder Motero Que le salude A su esposa Y a su hijo A la esposa De Sergio Niño Saludo Motero Que están en la sintonía En este momento El homicidio De este muchacho En la cumbre ¿Quién fue que lo mató? ¿Por qué lo mataron? Fue que violó Disque una frontera invisible El lamentable caso Ocurrió en la madrugada El unifestivo Cuando Giancarlo Alfaron Jacome De 18 años Fue asesinado En el barrio La cumbre Esperarlo Hasta la una de la mañana Que él saliera De la discoteca Esa Donde estaban ellos Tomando Y darle por detrás Es una forma De que fue Como más que todo Para matarlo Porque No fueron capaces Por delante Entonces El padre Atribuye el caso Una guerra entre parches Quienes en distintos barrios Del área metropolitana Han creado Las llamadas Fronteras invisibles En ese barrio Pues todo el mundo Sabe quién fue Pero nadie quiere decir Pero usted sabe Que la justicia Tiene que hacernos De verdad Como se llama la justicia Porque Que esto no quede impune Que estas Las autoridades También Miren cuántos muertos Ya lleva la cumbre Entonces Que de verdad Que esto no quede impune Así como dan recompensa Por otras personas ¿Por qué no dan Recompensa por un ciudadano normal Por un muchacho Que es del pueblo Ustedes vieron las barras Como lo quieren Un muchacho Que lo quería Todo el mundo Puede hablar bien De Giancarlo Giancarlo También era seguido Del Atlético Bucaramanga Por lo que sus padres No descartan Que quienes lo asesinaron Eran miembros De una barra De otro equipo Era muy hincha Del Bucaramanga Iba a todas partes Donde iba el Bucaramanga Muchas veces me tocó Me llamaba De que estaba en tal parte Para yo girarle plata Porque se iba en mulas Iban Que esos hinchas Van amor al Bucaramanga Pues no se sabe Si fue por eso Yo creo que Son vendetas De ellos Por envidia Porque el pelado Era un pelado Que realmente Toda la cumbre lo dice El pelado no se metía Con nadie El caso está en manos De la Sijín Que avanza en las investigaciones Para dar con los responsables De este nuevo homicidio Asociado a los enfrentamientos Entre parches Y ese enfrentamiento Entre parches Es peligrosísimo Además Además Miren las consecuencias Este papá como llora Este papá como sufre Por la muerte de su hijo Pero este papá Yo creo que debe estar Arrepentido Cuando no fue más fuerte Con su hijo Cuando no lo dejó Ir por allá Tanto a los partidos A esas barras bravas Ese papá debe estar Arrepentido Cuando a su hijo No le llamó fuerte La atención O no le dio Un castigo severo Es que a veces No solamente Hay que darle Fuetecito Hay que darle Un buen pellizco Hay que quitarle La mesada No hay que dejarlo salir Ah que está muy callejero Mijito Váyan lárguese Para la calle Si usted está en mi casa Aquí en mi casa Usted no le va a causar Dolor a mí Ni le va a causar Dolor a su mamá Ni a nadie Para que se muera afuera Pero también es cierto Que la policía Está quedándose Cortica con el trabajo Contra los delincuentes Le voy a exponer Un solo caso En el barrio Albania En la comuna De Morro Rico Una señora Le llamó la atención A un disque Un duro De los parches Del barrio De la Albania ¿Por qué razón Le llamó la atención? Oiga ¿Cómo es posible Usted hermano Que poniendo al chinito A que robe las tapas De las motos Y a que robe Los tornillos de las motos Los lujos de las motos ¿Cómo se le ocurre a usted Eso? El niñito Solamente tiene cuatro años Y el niño me dice Que si usted Que si él no se robaba Lo que usted le decía O no hacía Lo que usted le decía Que usted dice Que le pegaba ¿Usted por qué le tiene Que pegar a mi hijo? Dijo Ah Y ese fue el sapo De su hijo El grandecito El que le dijo El que le dijo eso Soñera bien Y amenazó al muchacho Y le tiraron Varios puñaladas Y hasta tiros Le tiraron al muchacho Les tocó irse Del barrio Entonces la policía Porque yo sé eso Esto que yo sé Que me contaron a mí También se lo cuentan A la policía Y entonces ¿Por qué la policía No actúa? Si sabe cuál es el rata En Morro Rico Hay tres parches Hay en el barrio El Bani Otro que queda aquí Por la hollada Y otro que queda abajo Por el hueco Tres parches grandes Y la policía Sabe quiénes son los jíbaros Sabe quién es el que Tienen las armas Tienen hasta granadas Tienen hasta Subametralladoras Y pistolas Y revólveres Oiga si yo lo sé Y yo puedo ir Hasta allá Hasta ese barrio ¿Por qué la policía No va? ¿Por qué la policía? Ah no ¿Será que de pronto Es como dijo el pastor El pastor No El concejal de Bucaramanga Del Jaime Andrés Beltrán Que lo que le habían dicho Los ñeros Que era la misma policía La que le vendía las armas Y que la policía Recibía mordidas Los policías Recibían mordidas Por dejarlos traficar Con la droga también ¿Será cierto todo eso? Lo que le contaron Al concejal Y el concejal Dijo en la entrevista Que yo se la voy a volver A poner cuando quieran Para que lleguen Que yo no estoy diciendo mentiras Ahí la tengo Entre mis archivos Entonces Increíble No armó parches Vamos a armar la moto En armopars Vamos a colocarle Las parrillas Las caretas de protección Vamos a colocarle Los maleteros De aluminio Para las motos De alto cilindraje Unas maletas Que fácilmente Puede costar Las tres maletas Millón ochocientos mil pesos El tourquéis O sea la maneta Que va en el baúl Y los dos baúles laterales En aluminio Bonitas Como las que le tengo A mi moto Y donde los puede conseguir En Medellín Apunte al final Del promo Está El teléfono La dirección O si usted tiene un negocio Y quiere vender también Las parrillas La protección Todo para las motos En armopars Armopars Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armopars Para motos De alto Y mediano Cilindraje Soporte Para maletas Blandas Y en aluminio Barras De protección De carenaje Armopars Herrajes Para todas Las marcas De moto Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Llegó a Bucaramanga Y Cañaveral Megapizza Y te trae El Megarreto Si eres capaz De coberte Una pizza Entera No pagas Y te llevas Cien mil pesos Si te comes Media pizza No pagas Conoce todos Nuestros deliciosos Sabores Además Covidas rápidas Al carbón Acepta el Megarreto En Megapizza En el Mutis Y también En Cañaveral Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludo motero Para Sergio Ya lo dije Que viene el barrio Manuela del Trán Para Ember Arias Mi publicista Póncheme con la otra cámara Que quiero que Quiero que vean aquí Creativos Publicidad Si usted necesita Publicidad para su empresa Uy que paso Si necesita publicidad Para su empresa Para su negocio Que le hagan el aviso Que le hagan las tarjetas Que le hagan los almanaques Que hagan los botoncitos Para el cumpleaños de su hija Para los 15 años Vea En Ber Arias En Ber Arias creativos Proyectando tus ideas Contáctenos En Ber Arias Arroba Hotmail.com Facilito Ahí está Para que usted los consiga Saludos para él Su esposa Sus hijitas Para Sandy Zárate Que también nos está sintonizando Saludo también Saludo motero Para ¿Qué otras personas? Bendito Dios Se me bloqueó esta vaina Ah Para Los amigos de la Feria Las dos ruedas En la ciudad de Medellín Para William Bolívar De la tienda Harley Robinson Para Andrés Chalupa De Oriente Oro Noticias Para Vito Sarmiento También Para William Ramírez Para los moteros venezolanos El médico de Colón Julio Miranda Para Chucho Flores De la ciudad de Bogotá Para todos los motocluros Renegados Para el doctor Luis Alberto Gil Castillo A su esposa La senadora Doris Vega A Zuley Rueda Y a Zuley Y a Albeiro Rueda Que nos están sintonizando En el barrio Creo que es Pan de Azúcar Si no me equivoco O La Floresta Bueno Donde sea Pero están en sintonía Vea esta pelea Otra vez en la cumbre Pero es que en la cumbre Si que intolerancia hay No, dentro de la cumbre Se la dan de santandarianos Arrechos Y a dos viejas A una de ellas No le importó Pelear Por la Bueno Por la porción De su marido Porque otra vieja Se lo estaba quitando Delante de su propia hijita Que ejemplo Que le está dando a la niña Se agarraron de la mecha Y escuchen las groserías Que es de este par de viejas El video circula Por una página de Facebook Y en él se observa A dos jóvenes Que sin importar Que una hija de ellas Estuviera presente Se agarran del cabello Sin soltarse Por espacios Siete minutos Las mujeres agreden Hasta que los conocidos Que están alrededor Logran separarlas Lo insólito del caso Es que aunque el comando De la policía Está a una cuadra del lugar Solo varios minutos después Apareció una patrulla Y detuvo a las dos mujeres Un nuevo hecho de intolerancia Que forma parte De las 1800 reñas Reportadas por Medicina Legal Este año De las cuales Un 30% Compromete a mujeres Bueno Grave, ¿no? Ese negrito Es en honor a los negros Que la raza negra Que le da a ese muchacho Y ahí los switchers Que dejan negritos Ahí en la vaina ¿No quieres? Karen Ah, bueno Esa que quiere los negros A esas viejas ¿Sabes qué las podría hacer yo? Además de que las montaban En las patrullas Es grave Que la policía Solamente apareció Un buen tiempo después Y estaban ahí A una cuásica al frente Los policías Estaban viendo la pelea De las viejas Mínimo Oiga, pero yo mínimo Esas viejas son sin oficio Yo mínimo Las llevaría Al que limpiaran los baños Bien poposeados Allá en el comando O donde fuera Las pondría a barrer calles Eso deberían hacer Los buenos comandantes Así eran las Hacían los policías La otra vez Antiguamente A todas esas viejas Que se agarraban así Las ponían a barrer las calles Sí Peleando por la porcioncita Bueno Vamos a comprar los seguros En manejar Los seguros para las motos La póliza Si se olvida Para que si usted se muere En un accidente de tránsito Le paguen 40 millones de pesos Porque tienen seguro de vida Si usted queda chengo Queda incapaz O queda inservible A usted Le dan 30 millones de pesos Le pagan el abogado El abogado Lo asesora O si quedan en una clínica 8 días 5 días Por cada día Que esté en una clínica Le dan Perdón 30 mil pesos diarios ¿Ya renovó el seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro original para motos Vehículos particulares y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos a domicilio